Cuba Información En la fiesta de la solidaridad con Cuba aquí en Berlín tenemos el placer, el honor de entrevistar para Cuba Información a un genuino amigo de Cuba, de la Revolución Cubana a un colaborador también de Cuba Información el compañero Volker Herbstdorf periodista profesional pero sobre todo con un corazón grande de sentimiento, de solidaridad con el pueblo cubano, con la Revolución Cubana Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Alemania como yo tenía el placer de visitar a ustedes a veces en Bilbao, ahora están aquí es un tremendo honor para nosotros en mi opinión yo creo que hay que entender que la lucha de las clases en todo el mundo está más fuerte entramos en una etapa que el imperialismo es más furioso que nunca que el imperialismo está en una situación de su última etapa pero no se sabe si va a ser años o décadas o decenas pero es una etapa muy peligrosa para el mundo para la clase obrera, para la gente humilde para los pueblos del mundo y este es mundial, este es global aquí mismo, aquí en Alemania tenemos siempre más personas en el país más rico, con la economía más fuerte de Europa, de toda Europa y aquí siempre más personas marginalizadas más personas que viven en pobreza más personas que pierden su techo arriba más personas que viven, se levantan con preocupación y van a su cama con preocupación en mi opinión esa no es una vida digna esa no es la vida que queremos para nuestra gente y para los pueblos del mundo y entonces como la lucha de la clase está más fuerte hay que tener un ejemplo Cuba es uno de estos ejemplos como dice hoy en esta fiesta el gran periodista de Cuba Randy Alonso Falcón él dice no es la Cuba que queremos pero es la Cuba que podemos crear entre las condiciones de un bloqueo de un enemigo agresivo y todo y así mismo hay que valorar que el pueblo cubano está haciendo con pocos riesgosos con pocas posibilidades si un país pequeño bloqueado desde casi 60 años puede hacer estas cosas para su pueblo ¿qué más podemos hacer en este país rico? no tiene que ser que una gran cantidad de pueblo está sufriendo es una pena se da pena pero el capitalismo no conoce la palabra pena el capitalismo conoce la palabra lograr, ganar y este es en otras palabras nuestros valores son los valores de dignidad los valores de independencia los valores de solidaridad que cada niño pequeño tiene este adentro estos son nuestros valores y estos valores no representan ningún país capitalista estos valores representan una pequeña isla en el Caribe que se llama Cuba y por eso creo la solidaridad con Cuba no es una cosa como dicen los ingleses charity tú haces un regalo o algo no, no para mí es otra cosa solidaridad con Cuba para mí significa tener solidaridad con mi mismo pueblo con los pobres de la tierra con la gente en todo el mundo con los no hablamos de los pobres en África no hablamos de los pobres y Cuba es un ejemplo para todo esto y si más países eran como Cuba el mundo era mejor creo yo ¿qué opinión tiene usted? o sea ¿por qué considera usted que el imperialismo norteamericano sigue empeñado en mantener ese bloqueo económico, financiero y comercial? se quieren presentar la cara más amable la cara del bueno que era presentado por el presidente Obama que ha probado de verdad algunas cosas y yo creo que era un hombre que tenía algunas ideas pero él era también representante de un poder imperialismo y entonces tienen solamente las dos cosas un poco de azúcar pero se mantienen con el bastón y cuando no funciona con el azúcar ya dan golpe y entonces esas son las posibilidades las facetas que tienen pero ya yo creo que hay que usar la dialéctica porque una vez hay que ser claro que el imperialismo es en su última etapa es herido pero un animal herido es más peligroso porque tú no sabes que va a ser próximo yo creo una cosa que se ve hoy en la etapa antes que conocimos uno año antes los Estados Unidos y los otros países imperialistas querían sustituir un gobierno que no quieren por un gobierno a su favor quieren establecer un dictador a favor de Washington o algo hoy tienen la táctica de destruir países cuando producen un caos el país no es más una amenaza este dicen en Ucrania este dicen en Libia este dicen allá en Irak este están probando en Syria este ahora están probando hacerlo en Venezuela ellos no quieren un país Venezuela un país a su favor ellos quieren el petróleo de Venezuela ellos quieren tener la influencia igual que en Libia Libia el petróleo de Libia en la tierra de Libia ahora es de ellos estos que decían si el país se hunde si en el país producen caos no hablan de ningún derecho humano no hablan de ninguna de estas palabras que están buscando para demonizar un país después no hablan nada de este el país se hunde el país allá está un caos completo los bandidos los bandoleros los delincuentes se adueñan del país eso no importa ellos entonces como digo los medios de comunicación y somos pocos Cuba Información aquí en Europa es para mí como un faro un faro de verdad un faro que tiene su luz importante y que puede orientar aunque solamente un solo faro pero puede orientar a un marinero para tener su orientación en el camino y para buscar su camino hablan de democracia pero que importa ellos democracia hablan de una estabilidad que el presidente Maduro el país está perdiendo que no hay de comida que no hay de nada en cualquier país donde están ellos se preocupen por el pueblo como se preocupen por algún pueblo en África como se preocupen por algún pueblo en Honduras en Guatemala en Haiti donde sea ninguno se preocupen por el pueblo de Venezuela y se preocupen mucho por el pueblo de Cuba Cuba se sabe un solo ejemplo que en toda Latinoamérica es el país donde los niños tienen menos nutrición como dicen nutrición porque no se preocupen de los niños de Estados Unidos que están sufriendo bastante y si aquí en Berlín si te da un o dos días más camina en la calle mira ya tú conoces de España pero aquí el país más rico que puede alimentar todo el pueblo y cuántas personas aquí viven duermen en la calle en el invierno con temperaturas bajo cero y no todos son borrachos son gente que pierden su techo que han perdido su trabajo no por su decisión y entonces ¿qué quieren con Cuba? si Cuba es un país pequeño un país de Latinoamérica pero si nosotros tenemos con nuestras posibilidades la misma vida como en Cuba la gente aquí va a ser mucho más feliz cuando usted escucha decir en la prensa los medios o los grandes medios de manipulación y desinformación masiva como me gusta decir a mí que en Cuba no hay democracia y derechos humanos ¿qué usted le diría a esos medios y a esas personas que piensan de esa manera? Bueno hay una pregunta un ejemplo aquí en Alemania yo pregunto a veces cuando la gente me dice no en Cuba no hay democracia yo digo está bien mira aquí hay democracia sí aquí hay yo pregunto ¿quién es tu deputado? la mayoría no saben algunos saben quién es tu deputado del barrio donde viven que era elegido de algún partido digo ¿y qué decisiones toma esta persona? yo no sé ¿y qué posibilidad tienes tú para influenciar sus decisiones? yo puedo votar cada cuatro años y digo así y si él hace otra cosa bueno eso yo no sé y si tú llamas democracia eso para ti es democracia tú vota una vez cada cuatro años aquí en Alemania cada cuatro años por un partido que después está cooperando con otro partido que quiera el contrario un político te dice promesas y cuando tú después pero tú me prometiste otra cosa ante la elección dice bueno eso era ante la elección hay que ver la realidad y él hace el contrario y tú no tienes ninguna posibilidad para defender tus intereses tus derechos y ese tú me dices es democracia yo no soy cubano yo soy alemán pero yo conozco un poco de Cuba y mi familia son cubanos y ellos conocen a su diputado ellos pueden ver qué decisiones tomó este diputado y si el diputado hace su trabajo mal o es corrupto o algo cosas que pasan donde sea porque somos seres humanos se pueden sacar de su puesto él tiene que ser responsable para que él hace que aquí otro ejemplo yo trabajé muchos años 30 años por un sindicato metalúrgico en Alemania aquí en los centros de trabajos como dicen Cuba centro de trabajos en las fábricas en las oficinas no hay democracia todo el mundo lo sabe tú no tienes ninguna posibilidad para meterte y cuando el jefe quiere sacarte bueno tú tienes algunas leyes que te protegen para el final tiene él el sindicato en muchos casos no tiene ninguna posibilidad en Cuba sí en Cuba los sindicalistas son muy conscientes y en las grandes empresas nada va en contra tercero y último prueba aquí han tomado decisiones en Alemania creo en España también pero en Alemania que afectan la mayoría del pueblo han cortado pensiones han aumentado la edad cuando tú puedes entrar que todo significa que bajan las pensiones que la gente muchas personas cuando van a pensión no pueden vivir de este que reciben y entonces todas estas decisiones eran tomadas en secreto no era ningún discurso ni en el barrio ni en la fábrica ni en el centro de trabajo ni en ninguna universidad en Cuba cuando era el proyecto de los lineamientos yo mismo fui testigo eran discusiones en todos los barrios en todas las fábricas en universidades en diferentes unidades y la gente puede decir abierto y su opinión y entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? ¿democracia como una etiqueta que los empresarios pueden dominar al pueblo o democracia como un derecho del pueblo para defender su interés piensa sobre esto y si tú piensas sobre esto un día tú vas a entender que en Cuba hay más democracia que en este llamados democracias aquí en Europa no hablamos de Estados Unidos es otro tema ¡Gracias! ¡Gracias!